Mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal, espero que tengan un bello día y bueno, comencemos Y vamonos con la Ayanfed y el Max Valenzuela, ya que muchos dicen que ambos estuvieron utilizando el mismo filtro en el que nos decían que en julio iban a volver con sus ex Y aunque ella nos dijo, lástima que ya estamos en agosto, él nos dijo, busco novia ¿Ustedes creen que en algún momento haya reconciliación? Creo que no Y bueno, siguiendo con la Fer, también nos dijo que se iba pa' México Y es que ha estado grabando su nuevo video musical, y ¡ay! definitivamente ya lo queremos ver Por otro lado, en el live que había hecho, también nos estuvo diciendo que colaboraría con Chris MJ Y que incluso Stanley le regaló una canción Y también nos dijo que no entraría a un reality show porque es exponerse demasiado Veamos lo que nos contó a continuación ¿Habías una colab con el Jordan 23? Espero y deseo Yo sí tengo más música Tengo mucha música que no ha salido, pero la tengo ahí guardada Tengo canciones con el AK, tengo dos canciones con el AK Y... ¿qué más? El One tengo como 100 Como 100 canciones Y siento que está sobrevalorado hacer mucha música Porque después ya, como que tenés que reinventarte el flow, melodías Y... el otro día estaba hablando de eso con un amigo Que está sobrevalorado hacer mucha música Yo siento que es ir a hacer música y que... y ya Como que hacer lo que tenés que hacer Porque si así es mucha, o sea, obviamente vais a encontrar diferentes flow Pero siento que después como que tenés que pensarla mucho para hacer Oye tú, Arcángel, yo digo, wow Él es el dios de los dioses O sea, ¿cómo podís tener tanta música y en cada canción sonar diferente? O sea, esa weá yo digo, wow Espero y deseo algún día ser como Arcángel Tener mucha música y que cada flow sea diferente Y cada letra sea diferente Le preguntan a Fech si entraría al reality gran hermano ¿Entrarías al gran hermano? Bueno, siempre me... creo que últimamente me preguntan mucho De que si yo me metería en un reality Y la respuesta es no Es más, me han ofrecido reality en otros países Y... y no No... no creo que jamás me metería en un reality Porque no... siento que hay mucha exposición Como que la gente te ve hasta durmiendo Bueno, comiendo Y no hay privacidad Siento que ya es como que mucho Se pueden meter mucho en tu vida Y siento que entre más uno le da información a la gente Más se pueden meter en tu vida Y más te pueden criticar Y más... como que... Les da ahí el... el don del saber Por decirlo así Como que... Entonces no No me metería a ni un reality Ni chileno Ni... ni de ningún país Y bueno Ahora vámonos con la Dome Que se estuvo preparando Para la grabación de los MTV Meow Y honestamente Ese peinadito creo que le queda muy bien ¿A ustedes qué creen? ¡Buenos días! Oigan, algunos días Son las 4 de la tarde El día de hoy vinimos a una grabación De los MTV Meow Quiero que vean toda la gente que hay detrás de una producción Bueno, primero... Bueno... ignoremos esto Pero vean... Tenemos comidita Esa es toda la gente que hay detrás de una producción ¿Qué? Por otro lado Vámonos con Augusto y Nicole Figueroa Ya que estuvieron subiendo un video en el que decían Ya sabe qué hacer si otra que no sea yo se le acerca A lo que él dijo ¡Bien entrenado! Y díganme ¿A ustedes les gusta esta parejita? Aunque últimamente a Nicole la critican mucho Que por las extensiones o por la pancita Pero honestamente yo creo que se ve hermosa Y su bebé Zeus ni que se diga Por otro lado Vámonos con Sol León Ya que nos estuvo contando que dejó de hacer lives Porque sus seguidoras no la defienden Sol dice que dejó de hacer lives Porque sus seguidoras no la defienden de las polémicas Sol, no dejes de hacer lives ¿Verdad que no, chicas? Yo también lo extraño Tenemos ahorita 22 mil 15 2 y 5 ¿Cuánto es? 22 mil 22 mil chicas viéndome en vivo Yo no puedo ser tan injusta No puedo ser tan injusta Pero es que me hartan las cucarachas Me hartan Me hartan las perras cucarachas Y me cae gordo Que no me apoyen en las polémicas Me cae mal O sea, no me apoyan Y como yo no soy hipócrita Y falsa Y víctima Y no salgo llorando Y haciendo un drama Pues me atacan más Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, digo, pues ya no voy a grabar live Porque no me defienden mis seguidoras Y este Y las cucarachas Eso sí, esas sí me atacan con todo Mis seguidoras no me defienden Pero las cucarachas aprovechan Aprovechan la colgadera de otras personas Y este Para atacar mi súper feo A mí y a las niñas Entonces es por eso que yo dejo de hacer live Y bueno La Yeri se anda preparando Porque va a ser contenido para adultos Veamos lo que nos contó Buenas tardes Ay, no, mi fleco Mi fleco ya está haciendo de las suyas Y apenas estamos comenzando este gran día El día de hoy, chicas Es... Ay Ay, no, 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 no Se me llama, se me llama, se me llama, se me llama Bueno, el día de hoy Vamos a Hacer un boxing Ok, es muy importante el día de hoy Hoy vamos a hacer un boxing Porque mañana tengo una sesión de fotos Para mi Only Only flans Ok Y al mismo tiempo El jueves Tengo el videoclip Musical que voy a grabar Entonces tengo que checar Entre la ropa que tengo Que me funciona para el videoclip Y si no veo nada bueno En mi unboxing Vamos a tener que irnos de compras Ok I don't think you're here to stay Tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna Pete